Los actos conmemorativos por los 198 años de emancipación política de Guaranda comenzaron el viernes 9 de noviembre. El pregón de fiestas del mercado 10 de noviembre dio inicio a la festividad tan esperada por propios y extraños. Más de 35 danzas recorrieron las principales calles de la urbe guarandeña. ¡Vámonos en la bolsura! ¡Ahora sí! ¡Vámonos en la bolsura! ¡Vámonos en la bolsura! ¡Vámonos en la bolsura! ¡Negro del alma, quererme! ¡Negro del alma, quererme! Los grupos multicolores representaron a cada una de las secciones de venta que tiene el mercado 10 de noviembre. ¡Siendo en la bolsura! ¡Siendo en la bolsura! ¡Siendo en la bolsura! ¡Siendo en la bolsura! ¡Ibri, Dice! Las y los participantes bailaron al ritmo de los diversos géneros musicales y bandas de pueblo, encalanados con los elegantes trajes de gala que lucieron para este evento cultural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Reporto. Víctor Hugo Poma para Canal 5. Televisión Municipal. Gracias.